¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? D.P. Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat Campos. Bienvenidos a otro video. Y bueno, hoy quiero hablar de cuando cortas con alguien. De cómo manejar un breakup. Cuando cortas con alguien no siempre termina bien una relación. Y digo, no hablo por todas las relaciones. Porque de hecho yo tengo relaciones que han terminado bastante bien. De hecho soy amiga de bastantes de mis sex. Saludos, Carlos. Pero desafortunadamente no todas las relaciones terminan muy bien. Así que les quiero dejar unos pasos para poder superar un breakup. Superar un rompimiento. Voy a hablar de mi experiencia en el tema. O sea, es la experiencia de una mujer. Hombres, siéntanse libres de observar y aprender. Y si le sirve, pues adelante. Número uno. Llora por todo. Llora porque lo extrañas. Llora porque una canción te recuerda a él. Llora porque viste una película de amor, una de tristeza. Llora por todo. Llora porque te pusiste un calcetín diferente en cada pie. Llora porque se acabó el cereal. Porque ya no hay leche. Llora por absolutamente todo. Solo sácalo. Número dos. Quéjate de él. Dile a tus amigas, dile a tus amigos absolutamente todo lo que odiabas de él. Lo que odiabas que hiciera. Lo que odiabas que dijera. Lo que odiabas que se pusiera. Todo lo que odiabas de él. Sácalo del sistema. Solo dilo. Y luego llora. Porque sabes que aunque odias todas esas cosas de él, aún así lo amas. Y aún así lo extrañas. Llora. Número tres. Borralo de todas las redes sociales. Borralo de Twitter. Borralo de Facebook. Borralo de Instagram. Borralo de Vine. Borralo de todos lados. Pero antes de hacerlo, asegúrate que alguna de tus amigas lo tenga en todas estas redes mencionadas. Porque créeme cuando te digo que lo vas a querer estoquear. Y ahora te preguntarás, entonces Nat, ¿por qué borrarlo de todas estas redes sociales? Oh. Lo que queremos con este punto es demostrarle que no nos importa. Que no lo queremos leer. Que mucho menos queremos ver sus fotos. No queremos saber lo que está haciendo. Y al mismo tiempo lo estoqueamos 18 horas seguidas porque sí lo queremos saber. Y luego llora. Llora porque no eres tan fuerte como quieres que él crea que eres. Llora porque subí una foto con una niña que a lo mejor es su prima o su hermana o su mejor amiga, pero aún así está celosa. Número cuatro. Sal. Sal con tus amigos. Diviértete. Baila. Habla con otros güeyes. Y luego llora. Llora porque ninguno de estos güeyes vale la pena. Llora porque no te importa divertirte si no es con él. Llora porque no quieres bailar. Llora porque no quieres tomar. Llora porque no quieres ver a tus amigos si no estás con él. Solo llora. Número cinco. Márcale o mándale un mensaje de manera desesperada. Márcale y dile que lo extrañas. Pídele perdón por lo que sea que hayas hecho. Ojo, este paso cambia si él te hizo algo a ti. En ese caso la llamada es para mentarle a la madre. El mensaje es para decirle lo idiota que fue. Y después lloras. Y después lloras. En este punto lloramos para enfatizar el sentimiento. Si él te hizo algo a ti, que él sepa que te hizo daño y que se sienta mal por ello. Y si tú le hiciste algo a él, que él vea que de verdad te arrepientes y que sufres mucho por haberlo perdido. En este punto es muy muy probable que no te conteste. Que te conteste uno de sus amigos o una de sus amigas. Que te mande buzón. Que te deje un doble palomita. En zinc o lo que sea. Así que por esto vamos al paso número 6. Arreglar el daño ocasionado. Puedes usar cualquiera de estas siguientes excusas. Vía mensaje de texto, whatsapp, inbox, DM, lo que sea. A. Perdón, estaba súper borracha. B. Fue una amiga, perdóname. C. No era para ti, no te claves. No olvides agregarle un poco de humor con un jajaja o con un emoji. Recomiendo los changuitos o la carita que es como así. Eso siempre funciona en estos casos. Y luego vuelve a llorar. Porque la cagaste. Llora porque te arrepientes. Porque sabes que fuiste muy estúpida al haberle marcado o haberle mandado un mensaje. Número 7. Distráete. Ve al gimnasio. Ve a clases de tap. Píntate las uñas de todas las maneras posibles que Yuya tenga para enseñarte. Haz videoblogs. Haz vines. Haz una fiesta en tu casa y no lo invites. Pero invita a todos tus amigos. Y date cuenta que ya no tienes la misma cantidad de lágrimas. Que sí, tal vez lo extrañas. Sí, tal vez estés muy, muy triste. Pero no te sientes como te sentías en el paso número 1. Bueno, eso fue una etapa de tu vida que ya pasó. Y ahora vamos al paso número 8. Regresa a tu vida cotidiana. Date cuenta que tu ex es ahora tu ex. Y sí, formó una parte muy importante de tu vida. Alguien con el que viviste cosas muy, muy importantes. O simplemente un pendejo que arruinó tu vida y se fue. Y que estás mucho mejor sin él. Y a lo mejor no necesitas a un güey ahorita. A lo mejor vas a encontrar a alguien mucho mejor más adelante. Y sean muy, muy felices. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya servido muchísimo si es que están pasando por un rompimiento. Y bueno, si conocen a alguien que está pasando por lo mismo, compártanle el video. No se les olvide comentar aquí abajo si alguna vez han pasado por algo así. O si ustedes lo superaron de manera diferente. No son ustedes consejos a nosotros. Ya saben que si les gustó este video, le pueden dar manita arriba y ponerlo en favoritos. Y compartirlo y todas esas cosas que se hacen en YouTube. Y no se les olvide suscribirse porque voy a estar subiendo videos a este mismo canal todas las semanas. Y por supuesto, seguirme en las redes sociales. Y también platíquenme por ahí si han pasado por algo parecido, igual, no igual, lo que sea. Platíquenme, los quiero ir a ustedes. Y díganme por algún lado, en comentarios aquí abajo, en alguna de mis redes sociales. ¿De qué les gustaría que fuera mi siguiente video? ¿De qué les gustaría que hablara? Y nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho y les mando un beso. Estoy grabando otro video. Saluda. Ay, pendeja, pensé que era una llamada, güey. Yo saluda y deje a poner el botón. Estoy lista para saludar. ¡Hola, México! ¡Hola, México!